No maricas, que verra que era de triunfo el nuestro en la UNAI. Racismo, fascismo y represión. Mejor dicho, todo lo de mi gusto. Pero lo que más me parece encantador es ese anuncio de Trump de las deportaciones masivas y darle duro a los comunistas con una solución final. Eso de deportar, según me dijo mi amigo Zapateiro, ha sido un emprendimiento de un naranja muy eficaz, sobre todo en Europa en los años 40. Como me tocó encalentar mi sistema espía Pegasus que Petro quería expropiarme, apenas lo eligieron se lo ofrecía a Trump gratiniano para ayudarlo a sacarle los ojos a los latinos subversivos. Lo más chévere es que el trumpismo es una mafia como nosotros, sin límites en nada. Ganamos en Estados Unidos, y lo digo en plural, porque yo con mi genialidad estoy detrás del senador Bernie Moreno, que nos dio el triunfo, el hermano de Luis Alberto Morenito, mi socio de siempre en nuestras aventuras geopolíticas y mi agente de viajes. La verdad, no lo quise revelar antes de nuestro triunfo, pero yo fui el cerebro de la campaña de Donald. Yo me inventé las fake news para el triunfo y la estrategia en una reunión con el Unas Islas, con decirles que Donald me ofreció nacionalizarme para que le maneje lo de la protección a la infancia. Estoy que acepto. Mira, ve, se jodieron los negros, los indios ilegales y los mamertos demócratas. Más blanco que Trump y más gente de bien y con plata no se puede. Es el milay anglosajón. De Trump todo me gusta, hasta el copete que me recuerda al pájaro loco de mi infancia. Pero lo que verdaderamente me fascina y enloquece es lo de construir muros. Así como les va a poner un largo búnker a los mexicanos y demás latinos progresistas que se quieren meter, yo con su apoyo en el 2026 voy a construir varias paredillas. La más importante, una moralla a lo largo de toda la frontera con Venezuela para acabar de aislar a Maduro y que se la salte Guaidó. Y con Paloma haremos un muro para dividir el Cauca entre blancos e indios y otro para proteger mis cañaduzales. Recuerden además que yo sé mucho de eso porque soy toda una tapia. Qué alegría ver de nuevo a Trump bangoneando. Y eso de que por diversos delitos pendejos lo hayan condenado y no le pasa nada, pues lo acerca mucho a nosotros los buenos muchachos resbalosos e incogibles que somos sin diración sus súrditos sumisos. Desde la época de mi abuelito Julio César, nosotros los Turbay hemos sido un baluarte de la defensa de Estados Unidos en el mundo, de pie contra el pueblo colombiano y de rodillas con nuestros jefes del norte. A propósito, Fico me llamó para decirme que está feliz porque sus grandes tesis filosóficas han quedado comprobadas con Trump. Hoy más que nunca, plata es plata.